La misión está libre de 156 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 Y ya está. La ley de 156. La ley de 156. Unos costales de color blanco. Calabrilo. Una barra cilíndrica. Color gris. Al parecer. Explosivos sin dujel. Bueno, hubo una incautación muy importante de elementos explosivos. 3.600 barras de indujel. Un explosivo de una gran capacidad. Se incautan 11.200 cartuchos. Una persona que los transportaba, como usted lo indica. Es una persona que pertenecería al Ejército Nacional. Es un trabajo que se articuló con la séptima división. Y la cuarta brigada es un trabajo que se dio a partir de los controles que tienen las instituciones frente a sistemas internos también. Y frente a comportamientos inadecuados de los funcionarios. Entonces, es un trabajo que se desarrolló de una manera muy precisa con información aportada por ellos mismos dentro de los sistemas de control. Entonces, quisiera indicar y dar la palabra a la señora patrullera Jennifer. Que explique cuál es el alcance y la capacidad de este explosivo de indujel. Ya que estamos hablando de más de una media tonelada de este explosivo. Su intendente Ángela María Posada, técnico profesional en explosivos. Este indujel es un explosivo de alto poder. Utilizado principalmente para la explotación de minerales. Obras de construcción y demolición de edificios e infraestructura civil. Esta cantidad de material explosivo tendría un rango de afectación letal de aproximadamente 850 metros. Y una afectación por la onda expansiva de aproximadamente 4 kilómetros. Iba en un vehículo camabaja, iba dentro de un vehículo que iba dentro del vehículo transportador. Entonces, como indica la profesional, la técnico profesional en explosivos. Un rango de destrucción de 850 metros. Que circuló por varias vías nacionales. Entonces, tema aparte de la actividad criminal, la irresponsabilidad con la sociedad. De poner en riesgo transeúntes, personas muy seguramente menores. Usuarios de la vía. Pero es un caso que la orientación es que iba para el plan del Golfo. Para temas de minería criminal. Como un factor fundamental para la extracción de material mineral. En este caso oro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!